¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, aquí estamos a esta hora dispuestos a compartir todo lo que venimos encontrando que consideramos de interés para compartirlo desde ahora y hasta las 2 y 10 de la tarde en este tiempo de televisión que comienza aquí y ahora en el segundo o tercer día ya de un otoño calentito que en algunas zonas de nuestro país como ya saben está empezando a ser diferente. Menudas jornadas lleva ya Canarias aguantando agua y mal tiempo, pero bueno, deseábamos agua, por eso no hay que pedirlo, simplemente hay que dejar que lleguen porque cuando llegan no sabemos en qué medida. Nosotros comenzamos a esta hora con Ana Navas que está en el mercado central de Abastos, creo que es ahí, así que Ana, cuando quieras. A esta hora pues vamos a hablar, vamos, bueno, estamos, estamos en el mercado y siempre hay algo que hablar aquí en nuestro mercado, ¿no? Digo yo, ¿no? Mustafa, buenos días. Buenos días. Aquí también se habla de las frutas, se habla de todo, de los chismes, aquí esto. Hombre, la fruta es una cosa donde aprende uno, hay veces que aparecen frutas raras, otras veces estamos hartos de una fruta hasta que venga la del tiempo y así que hay variedad de frutas y hay variedad de gente sobre los gustos también. Hombre, eso está claro. Bueno, y sobre los gustos hoy vamos a hablar del melón. El melón es una fruta que ya casi que se nos va, ¿no, Mustafa? Se nos va, se nos va como se va el verano también. El verano ya se ha ido, ese ya se ha ido. Pero en fin, todavía queda calor y ganas de disfrutar. Hay gente que le gusta el verano, pero a mí es que este año ha sido... Es que hay gente que le gusta el verano, pero no el verano que hemos tenido este año, que yo creo que ese verano no lo quiere nadie, ¿no? Digo yo. Pero bueno, hemos comido mucho melón este veranito, lo hemos comido también con precios muy elevados. Claro, pues también, sí. ¿Y ahora sigue todavía el precio alto, que ya se está retirando? Pues sigue, el melón sigue, pero el melón es que hay mucha variedad de melones, mucha variedad y cantidad. Así que unos vienen de Castilla-La Mancha y otros vienen de, yo qué sé, de aquí, de cuando sacaban esto, vienen pues los de la marca esa, ¿cómo se llama? Los bollos, ¿no? Esos son los bollos, esos son los que están ahí. Oye, Mustafa, pero aquí tengo yo dos clases de melones, unos más redonditos. Bueno, es que son completamente diferentes. Es diferente. El redondo, ese melón gallia, que suele ser, melón gallia, redondo, que algunas veces fuera de temporada, viene fuera de temporada, es de invernadero, ¿sabes? Hay unos que son del tiempo, pero de invernadero la mayoría, de invernadero. Por eso la gente, ese melón tiene un sabor a medicina algunas veces, suele tener un sabor a medicina, porque es una cosa que no es tan natural como el otro. El melón piel de sapo es muy, es una cosa original, digamos, que no es compuesto, no es... Es lo que decimos siempre, ¿no? Ahora con el tema de los invernaderos, pues resulta que tenemos, pues, melones hasta en invierno, cosa que antes no se veía, pero claro, este es de invernadero y este... Y el otro es del tiempo. ¿Este? Ese es del tiempo. O sea, este se nos va a ir y este se nos va a mantener durante todo el tiempo. Sí, y después aparece antes que el otro también. Después aparece, por ejemplo, el gallia, aparece antes que el otro. Bueno, lo que sí está claro es que el melón tiene muchísima agua. Muchas cosas, sí. No, que es lo que muchas veces... Aquí está Carmelo otra vez. Carmelo, buenas tardes. A ver, Carmelo, yo tenía una gana de cogerte, porque es que no da vuelta Carmelo por el melón. Mira, hoy estamos hablando del melón, Carmelo. Sí, Jim. El melón. No sé si tú haces alguna cosita ahí con el melón en cocina. No, de vez en cuando antes lo hacía, que era un melón con jamón, ¿no? Bueno, sí. Pero ya no hacemos nada. No hago mucho tapado. ¿Por qué no hacéis nada? Eso digo yo. No, porque la gente... No, la gente le apetece. Una vez se te pide cosas más raras, en fin. Hay quien le pide, yo qué sé. Cosas raras, ponme esto y esto y no hay más remedio que hacérselo al cliente. Bueno, vamos a meter esta semana el melón con jamón. Carmelo, porque el melón se va. Bueno, el verano se ha ido y siempre el melón se va con el verano, pero ahora como tenemos unos días ahí que no sabemos, pues vamos a hacer, venga, ¿no? Ahora nos falta el jamón. Porque si ha subido el melón, el jamón ya ni te cuento, ¿no? Ya, te digo. Pero por eso te digo, hay cosas tapas o aperitivos que no se pueden poner. Que ya no se hacen. Por los precios también. Los precios también. Están muy caros. Y ahora mismo están un poquito más baratos los pescados. Y pescaditos, fíjate. Cosa que antes a lo mejor estaba más caro que la verdura, ¿no? Claro. Antes estaba, antes era diferente, ¿no? Sí, pero aquí el pescado no hay donde elegir algunas veces. Hay veces que aparece pescado por todas las partes, pero ya como se nos ha ido la lonja y ahora traen aquí el pescado... De la península. De la península que viene para acá, pues ya ni pasa por la lonja. Viene directamente para acá y no hay donde elegir tampoco. Ahí ves el pescado azul, por ejemplo. Mira, aquí aparecen el boquerone, la bacaladilla, la caballa, los ureles... La madraba que trae alguna albacora o unas mervas, entonces si vale la pena, pues ya le queda poco también a la madraba para terminar. ¿Qué vamos a hacer si ya no le queda nada, nada, ni al melón, ni a nosotros, ni jamón? Nos vamos, ¿no? No sé, buscaremos por internet alguna... Nos vamos, Carmelo. Bueno, vamos a seguir comiendo melón, que la temporada, aunque se haya terminado todavía, seguimos teniendo melón. Y Carmelo se compromete a poner otra vez la tapa de melón con jamón. Ahí está. ¿No, Carmelo, aunque sea un día? Sí, lo pondremos. Hay que animarle para que lo hagas. Y yo te vendo melones baratos, ¿eh? Bueno, faltaría más. Si es que esto... A ver, los productos hay que comprarlo en nuestro mercado, Carmelo. Es que es lo mejor que hay. ¿Dónde vamos a comprar mejor? Digo, aquí de postre una tartita de zanahoria está muy buena. Una tartita de zanahoria, muy bien. También hablaremos un día de la tartita de zanahoria. El marano ha hecho hasta gazpacho con sandía. Sí, sí, ese lo he visto yo. Bueno, chicos, pues yo me voy a despedir, Beatriz. Me voy a despedir de aquí. Bueno, me voy a despedir. Yo mañana vuelvo otra vez porque el mercado hay que venir todos los días. Ahí está. Aunque sea comprar jamón o aunque sea comprar una bacalailla. Carmelo la guisa muy bien. Pero bueno, tenemos una triste noticia, Carmelo. Tú sabes que, bueno, Beatriz también, me imagino, que lo sabrá nuestro amigo Mario de arriba. Digo de arriba porque estaba en el piso, en el piso de arriba. Y hay una triste noticia, bueno, pues que nos ha dejado. Y yo lo cogí hace muy poquito porque el último programa, casi el 20 de junio, así creo recordar, estuvimos hablando los dos de la barbacoa. A mí me gustaba visitarlo de vez en cuando porque el pasillito era suyo, como decía él. Así que si os parece, pues lo recordamos un poquito de la última, la última entrevista que le hicimos aquí en nuestro mercado. Y un beso y el pésame a toda la familia. A toda la familia, muy bien. Y nosotros nos vemos mañana en el mercado. Muy bien. Venga. Muy conocida y muy buena. Bueno, pues ese será uno de los últimos días en los que pudimos disfrutar de la compañía y de sus opiniones en el mercado. Nos ha dejado, descansa en paz, un abrazo para toda la familia y para todos sus compañeros del mercado que imagino que lo echarán mucho de menos. Gracias, Ana. Nosotros seguimos a esta hora porque la vida continúa y no tenemos más remedio que seguir viviendo, que seguir ocupando cada segundo que nos ofrece. Nos lo ofrece ahora el segundo, lo va a ocupar, el segundo, el minuto, el par de minutos, no sé cuánto le va a durar nuestra compañera María José. María José Guerrero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Beatriz. Pues hoy nos hemos venido hasta la Biblioteca Pública Adolfo Suárez porque ya nos están esperando para recomendarnos ese libro que tiene preparado seguro nuestro próximo invitado. Muy buenas, Ramón. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues estoy con Ramón Galindo y él es el encargado hoy de recomendarnos un libro. Ramón, ¿cuál ha elegido? Bueno, pues recomendar un libro nunca es tarea fácil, ¿no? Pero desde que me llamaste pensé que qué mejor que recomendar un libro de alguien, de una escritora, pues muy vinculada a nuestra ciudad, que es docente, Tula Fernández, y que lleva prácticamente toda su vida profesional en nuestra Ceuta, ¿no? Y esta es la primera novela que ella publicó, La boca de los cien besos, en el año 2018, precisamente en una incursión que hizo fuera de Ceuta. Estuvo destinada en un instituto en los Estados Unidos, en Miami, y de allí se trajo esta obra, en esta novela. Y, sinceramente, a mí me enganchó, ¿no? Además, bueno, conozco a Tula hace muchos años y sé de su profesionalidad y de su amor por la literatura, ¿no?, por la lengua. Ella tiene su formación, precisamente, en las lenguas clásicas, en literatura, en ciencias de la educación. Y a mí es un libro que me enganchó desde un principio. Es de esas obras que no quieres que se acaben, que quieren que continúes. Debe ser un libro fácil de leer, porque, aparte, es pequeñito y es manejable, aunque hay otra edición, pero esta, concretamente, es la que le regaló Tula, ¿verdad? Y, además, la tiene dedicada y todo, Ramón. Sí, la tengo dedicada por ella. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito. ¿Por qué tenemos de engancharnos a esta lectura? Yo lo que descubrí en este libro, ¿no?, un magnífico equilibrio entre la forma y el fondo, ¿no?, en cuanto a la temática, ¿no? Es un libro en el que se pueden destacar muchas cosas, ¿no?, pero a mí lo que me enganchó, quizás por mi gusto también por las ciencias sociales, por la geografía, por la historia, ¿no?, por todo lo vinculado con América Latina, con los problemas o el reto de la inmigración, ¿no?, es, precisamente, que es un libro que trata sobre inmigración, sobre arraigos, sobre desarraigos, sobre encuentros, sobre desencuentros. Es un libro también que combina muy bien las relaciones intergeneracionales y, fundamentalmente, yo creo que esto Tula lo trabaja muy bien, es un libro protagonizado, fundamentalmente, por mujeres. Ella ya lo dice, ¿no?, desde el comienzo de la obra, que lo que quiere es darle un vuelco a la historia, ¿no?, una historia que, generalmente, parece que ha sido siempre escrita y protagonizada por hombres y la inmigración no es una excepción y ella lo que quiere poner de manifiesto es que detrás de la inmigración también hay mucha voz femenina, ¿no?, entonces, hijas, madres, esposas, abuelas, tías y esa es una de las cuestiones que me llamó mucho la atención, ¿no? Después, bueno, pues hace, en cuanto a la forma, yo creo que caracteriza a los personajes de una manera magnífica, ¿no?, Simplicio Rodríguez, ¿no?, es uno de los protagonistas, Fernanda Mendoza, su gran amor, ¿no?, la historia de un cuadro, pero también protagonistas, porque estos son los de generaciones anteriores, ¿no?, la Habana de las primeras décadas del siglo XX, 1914 empieza la historia, después nos vamos a 1930, después ya pasamos a la actualidad y es donde aparece otra de las protagonistas fundamentales, ¿no?, Babi, ¿eh?, Babi con sus tías, con su madre, de origen cubano, que viven ahora en la inmigración de Miami, su actividad en la docencia, su relación con Mike, ¿no?, un estadounidense, casado, es decir, que el amor tiene una importante presencia también en la novela, la soledad, ¿eh?, y después me gustó muchísimo también que es una primera novela y cuando, si tú no sabes que es una primera novela, dices, bueno, pues que es un lenguaje muy depurado, un vocabulario y unas frases y unas construcciones que es que no encuentras un error de redacción en el libro, ¿no?, la naturalidad, la ternura, la belleza con que trata temas como, por ejemplo, la muerte, ¿no?, es decir, lo trata de una manera envidiable, ¿no? Se tratan muchos temas, entonces, en este libro, Ramón. La soledad, el amor, la muerte, el viaje de ida y vuelta. ¿Y para qué tipo de gente puede estar más o menos recomendado? ¿Para qué edad? ¿Para qué personas que les guste mucho la lectura? ¿Algunos que vayan a hacer su primera lectura? No sé. Yo creo que es una novela, desde mi punto de vista, muy intergeneracional. Yo me dedico también a la enseñanza y desde que apareció, pues, a mis alumnos y alumnas, futuros maestros y maestras, se la recomiendo siempre. ¿De qué edad, más o menos, esta? Pues, 20, 22, pero que, bueno, que yo lo he leído con algunos más de 60 ya y me ha encantado. Es un libro que pueden leer los hombres, que pueden leer los mujeres. Yo creo que desde una edad adolescente, ¿no?, hasta la madurez, yo creo que todos van a encontrar mensajes y motivos para identificarse con la obra, ¿no? Perfecto. Pues, para esta semana, Ramón, ya tenemos libro. Vamos a ponerlo así, ahí, perfecto, para que lo vean todos desde casa. La boca de los 100 besos, de Tula Fernández. Bueno, pues, ya tienen esta semana un libro recomendado. Y, además, como decíamos... Hay una edición más actualizada, ¿eh? Esta es la primera que salió. Yo sé que en Caligrama, creo que es una editorial donde ella ha publicado también su siguiente novela, hay una edición, no es que esta no desmerezca, pero que la otra quizás sea bastante más cuidada. Esta es la primera que apareció en el 2018. No menos importante. No, para nada, en absoluto. A nivel personal también, ¿verdad? Es lo primero que salió, ¿no? Efectivamente. Ramón, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues, Beatriz, ya tenemos libro. Ya tenemos libro. Recomendado por Ramón Galindo. Ya tenemos libro y ya tenemos... La boca de los 100 besos. Ya tenemos libro y quien nos lo recomiende. Ya saben que todos... Gracias, María José, gracias, Ramón Galindo. Ya saben que todos los lunes vamos en busca de alguien que nos recomiende un libro. Un libro de su lectura más personal, si es lo que desea, como en el caso de Ramón Galindo, La boca de los 100 besos, de Tula Fernández. Bueno, pues, dejamos esa recomendación. Habrá que ir preparando la siguiente. Ya saben que será el lunes porque a esta hora nos detenemos en la formación profesional. Venimos haciéndolo durante las tres últimas jornadas. Y, claro, tengo que decir que es técnico superior en eficiencia energética y energía solar térmica, familia de la energía y ahorro del agua, módulo de gestión eficiente del agua en edific... Ramón, otro Ramón, que ya no es el mismo. Bueno, yo qué sé, todo lo tuyo es el agua. No somos el mismo, pero a los dos nos gusta el mismo libro. Sí, también te gusta el libro. Sí, ese sí. Estoy pendiente del otro. Te quería comentar, los títulos de FP cada día son más largos. A lo mejor tendríamos que hacerlo más cortito. Sí, yo creo que sí. Creo que el impacto con la ciudadanía sería mayor. Yo soy una de las cosas de los que pienso que empiezas a leer un título, porque además viene el previo. A ver, ¿qué le digo yo al niño que estudie? De todo lo que he dicho. Vamos, nosotros tenemos allí tres familias. Bueno, dos familias y tres títulos. Uno de mantenimiento de vivienda, que son para los chiquitos más jóvenes que empiezan. Otro del lado medio, que es de instalación y mantenimiento. Y luego el de la familia de energía y agua, técnico superior en eficiencia energética y energía solar térmica. O sea, como el nombre te dice, eficiencia energética, está claro. Yo lo de energía solar térmica ya casi sobraría, porque la eficiencia energética vino unida a todo lo que son las energías naturales. Así es. Entonces, yo creo que casi sombra. Yo creo que la FP española, cuando pasó del OXE a LOE, o ya en el OXE, fue excesivamente rimbombante, tanto en los títulos como en los currículos, que son, vamos, son estudios universitarios. Doctor, al final, si lo traducimos al lenguaje de la calle, ¿qué tenemos que decir que va a estudiar el niño? Tener conciencia con el medioambiente, en general. O sea, te hace ser consciente de que tenemos unas energías que son limitadas y están destruyendo la naturaleza y poniendo a la humanidad, y otras energías que son ilimitadas y que debemos potenciar. Y luego, aplicar eso a nuestro día a día. O sea, voy a tirar la basura donde corresponde, voy a coger y voy a intentar ahorrar agua, como ahora hablaremos, supongo, del tema. Tenemos que concienciar. Es triste en un país como España, con tantos medios naturales, que tengamos que estar continuando. Pero fíjate que todo esto lo venimos diciendo desde hace ya algunos, no muchos años, no muchos años, porque ya no sé si estamos alrededor de los diez, cuando empezamos a preocuparnos de estas cosas que parecían sin importancia. ¿Qué antigüedad tiene este grado? Pues este grado, Beatriz, tiene más de diez años. Yo creo que tiene unos quince. Que empieza con la LOXE, pero sí que es verdad que en Ceuta va a terminar la primera promoción, imagínate. Y en Melilla, que es el territorio mea, hasta donde yo sé, no tiene mucho tiempo. Hemos perdido mucho tiempo. Nosotros estamos ahora en un proceso de concienciación obligado que si hubiese estado el título hace tiempo, la concienciación ya estaría hecha. Ya estaría hecha. Ahora solo tendríamos que ir a la parte más técnica. Nosotros ahora, mis alumnos, que son adultos y son profesionales, todos están trabajando hoy en día. Bueno, ya hablo de las suertes de tu ciclo. Mi ciclo sale con trabajo, Beatriz, en cualquiera de ellos. Lo que pasa es que sí, cuando coges a un chiquito de 16 años en la FP básica, yo soy de los primeros y este año de FP básica, que les digo, oye, esto es el proceso de un camino. Tú tienes que terminar el grado superior. Yo no quiero ni crear mano de obra barata, ni crear obreros cualificados. Quiero crear personas, perfiles que van a dirigir y que van a tener capacidad de planificación y de gestión. ¿La pandemia ha ayudado a que este ciclo crezca más o por lo menos se sienta más su imprescindible utilidad? Indirectamente seguro, porque todos los fondos que vienen de Europa es uno de los puntos claves, el refuerzo de la eficiencia energética. Luego, entre comillas, Putin ha terminado de ayudar porque ya se han dado cuenta que no podemos depender del gas natural o del carbón o del petróleo, sobre todo además si son de estados que no respetan los derechos humanos y que confrontan directamente con los valores europeos. Bueno, parece que sí, parece que no, pero en esta guerra estamos, porque esto ya también es una guerra, es una guerra energética, ya no solo bélica por sí misma. ¿Quién puede estudiar? ¿A quiénes van dirigidos estos ciclos? Como te he dicho, son tres perfiles bien diferentes y habrá que aclararlo. El mantenimiento de vivienda es mantenimiento de vivienda, estamos hablando de electricidad, de la fontanería, de la pintura, de la empapelada, todo lo que es un mantenimiento de vivienda, eso va a los chavalitos jovencillos que se mueven solo a los 16 años. Es un primer paso para luego seguir desarrollando su carrera profesional, ¿vale? ¿Tienen que tener alguna formación previa? No, normalmente vienen de que no han... No han triunfado. La ESO no les vale, no les da respuesta a sus inquietudes y terminan en unos estudios que son más prácticos que teóricos, aunque tienen la vertiente teórica. Muchas veces estos chiquillos y estas chiquillas fracasan porque hay docentes que seguimos, me llámete yo, aunque no es mi caso, impartiendo como si estuviésemos en la ESO. Y eso no es, porque estos chavales te están diciendo claramente, no, a mí la ESO no me sirve. Pero sin embargo, tengo un potencial grande para aportar a mi sociedad. Y tú no me puedes decir que yo no valgo o apartarme. No, no, tú me tienes que dar oportunidades. Y eso hacemos en la FP básica, o por lo menos cada vez que yo he participado en un proyecto de FP básica, es lo que intento. Luego, el grado medio es en frío. Sobre todo ponemos aire acondicionado, aparato de climatización, cámaras frigoríficas. Y ahí formamos un técnico medio, profesional. Estos ya sí vienen de cuarto de la ESO o por prueba de acceso. Porque ya estamos en un ciclo medio. Ya estamos en un ciclo medio. Es un técnico cualificado. En la primera parte puede igualmente acabar en un ciclo medio o en un ciclo superior después si sigue sus estudios. Efectivamente. Y luego el técnico superior ya nos viene de bachillerato, incluso de la universidad, o por prueba de acceso. Y el perfil, por ejemplo, que tenemos este año, como te he dicho, va a ser la primera promoción, pues es un poquito mixto. Son profesionales que están trabajando hoy en día, pero quieren potenciar su carrera profesional y que se han concienciado de la importancia que tienen hoy en día por lo que tenga relación con la energía renovable. Y luego un porcentaje de chavalitos jóvenes que vienen de nuestros ciclos anteriores, que han pasado por la básica, han llegado al medio y continúan con el superior ya que no tienen su superior distancia y mantenimiento. Y ese es el perfil que tenemos ahora mismo. Tengo que decir que este año estamos muy bien de matrícula. Esperemos, y lo digo aquí a las administraciones que no moran. Pero ahora llegamos a la matrícula. ¿Qué han aprendido? ¿A quién has formado? Llevas todas clases en todos los ciclos, ¿no? En todos los ciclos, está yo, en todos. Entonces, conoces bien el personal con el que te mueves. Habrá gente que esté pensando pues yo esto lo podría hacer porque aquí no se trata de que sea solo un joven que tiene dudas, sino un profesional o un semiprofesional que está trabajando y que no tiene la formación completa o no la tiene acreditada. Esta gente también cabe, ¿no? Claro. Ahora mismo habría que aclarar que yo creo que se ha hecho suficientemente pero nunca es suficiente que ahora mismo existen unos procesos de certificación y de cualificación profesional y de acreditaciones. O sea, un señor o una señora que lleva muchos años trabajando en un sector va a tener una unidad de competencia acreditada si él hace los trámites pertinentes. Pero, desde luego, la forma más rápida es matricularse en uno de estos títulos que te dan ya la titulación que une el Ministerio de Educación con lo que es el Ministerio de Trabajo. Cualquier profesional cualificado que, ya te digo, si tiene la ESO y cree que tiene que acreditar una serie de competencias tiene dos vías. O se matricula en nuestro técnico medio o se matricula si tuviese el asilato en nuestro técnico superior o directamente pide la acreditación o la certificación de profesionalidad. Eso sería un poco más largo y sería para un tema exclusivo. ¿Y de qué profesionales estamos hablando? Porque hasta ahora estamos acostumbrados primero a no encontrar a un profesional que nos solucione un problema en casa. A eso ya está. Pero ya no, ya no tenemos esas necesidades. Sigue habiéndolas y sigue haciendo falta mucha gente formada en esto. Claro, ahora como tú dices, por desgracia, la pandemia ha ayudado a que muchos de estos trabajos que antes se recurrían a Marruecos ahora se tienen que hacer con personal de Ceuta porque es caro y es largo traerte a alguien desde la península para algunas cosas que tenemos aquí profesionales que lo puedan realizar. Por eso yo creo que por ejemplo en nuestro estudio ahora mismo estamos, bueno, no colaboramos en matrícula estamos overbooking y yo creo que en parte es por esto. Overbooking y trabajando porque yo recuerdo la primera promoción que salió casi que no te da tiempo enseñarla porque enseguida se fueron contratados. Efectivamente y eso sin salir del ámbito de Ceuta que ya te digo son títulos que te han ven las puertas de Europa por completo. Si tienes un nivel medio de país a donde vaya alemán, italiano, ingrés, francés te abre la puerta de Europa. ¿De quién estamos hablando? Pues decimos gente cualificada profesionales cualificados estamos hablando de un electricista estamos hablando ¿de qué estamos hablando, Ramón? Pues como te digo nuestros perfiles son muy amplios si nos vamos a la parte de instalación y mantenimiento ahí sales con cualificación en electricidad en fontanería en saneamiento tocas hidráulica tocas un poquito de electrónica tocas soldadura o sea tocas tantos palos que si tú tienes inquietudes cualquiera de esos cualquiera de esos te abre una vida profesional imagínate todos ¿vale? Sin embargo lo que es la eficiencia energética y energía solar térmica que es un currículo que yo creo que está un poquito ya obsoleto porque había que aportar mucho más por la fotovoltaica y creo que se está estudiando desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional ese es un perfil más concreto ese ahora mismo tiene una parte digamos de comercial pero en el sentido no te voy a vender nada dos sartenes para que hagas una hipoteca es en el sentido de que tienen que dar difusión a estas necesidades a que tú tengas una casa que sea medioambientalmente sostenible porque entre otras cosas influye en tu estado de salud Hay una serie de obligaciones a la hora de construir una casa que no sé si se cumplen o no pero bueno para eso se está formando la gente se tiene que empezar a cumplir y yo creo que cada vez más lo que es la concienciación pública está actuando bien positivo sobre todo lo que tú dices no vamos a las famosas Passive House que son unas casas ya de un nivel increíble pero muy cercanas la eficiencia energética es fundamental usted tiene que gastar menos energía porque si usted no tiene un buen cerramiento o le entra la temperatura de la calle o le entra la humedad de la calle todo eso hay que acabar porque a fin de cuentas eso repercute en nuestro estado de salud yo cuando llegué aquí a Ceuta y en el económico los dos es cierto escuchaba lo de no que Ceuta tiene mucha humedad pues de verdad tiene mucha humedad pero si las casas encima no están acondicionadas pues te las lleva pocas diferencias entre dormir en la calle y en algunas casas por desgracia y en el económico ahora con los precios que tenemos de la energía y hasta que por fin se consiga controlar si se consigue controlar desde la Comisión Europea el precio de la energía o sea no es lo mismo que tú tengas un calefactor encendido ahora en invierno 24 horas que la tengas que tiene 4 horas por poner un ejemplo Hemos aprendido algo los usuarios ya no te digo los alumnos que sí hemos aprendido algo de estas exigencias obligadas porque son obligadas obligadas porque nos hacen falta quiero decirte no porque nadie te ponga ahí yo creo que todavía estamos en el proceso de aprender creo Beatriz pero se va a aprender no lo que más remedio lo estamos viendo lo estamos viendo vale ¿cuántas matrículas te quedan? con los datos en mantenimiento de vivienda me quedaban 4 plazas el viernes que esto es la básica con lo cual a lo mejor ya quedan 3 o 2 en grado medio tenía lista de espera tenemos 30 plazas cubiertas y en el grado superior de oficinas energéticas tenemos 22 matriculados te hablo en noticias del viernes me quedarían 8 si bien es cierto que desde aquí es lo que iba a decir antes quiero interactuar con la administración o sea nosotros por supuesto cogemos 30 plazas y 140 si hace falta porque damos oportunidades pero nuestros talleres como pasa en muchos sectores de Ceuta son los que son son limitados y lo que iba a decir antes no queremos morir por éxito vamos a intentar coger a todo pero claro estamos hablando que son talleres que necesitan unas condiciones de seguridad a la hora de dar clases y tal ¿eso todavía no está a 100%? ¿los talleres no están a 100%? normalmente nosotros dejamos los talleres en verano y luego en el primer principio de septiembre lo ponemos en condiciones miramos revisamos y todo lo demás ¿por qué no lo hacemos en junio o en julio? porque pasa un mes y pico y hay por lo mejor una válvula de presión que se está atropeado o algunas cosas entonces y aquí los condicionantes atmosféricos como hemos dicho la humedad es muy potente y para nuestros aparatos que son muy sensibles nos cuesta nos cuesta mucho un domicilio energético es el futuro totalmente por salud por economía por todo totalmente y nosotros queremos ayudar no quería salir de aquí sin decirte por ejemplo que tenemos alumnos en eficiencia energética y daré nombre como Lalo o Yaoma que han creado el año pasado una página web los vas a estar en un intranet que está a primer nivel a la hora de dar información sobre la eficiencia energética sobre la ayuda a quien acudí a quien recurrí a la oficina de cambio climático pasaron por el 7 colinas y trabajar con nosotros porque tenemos mucho que aportar ¿qué se está esperando en el 7 colinas? a mí quiero decir que este año yo doy como tú has dicho la eficiencia hídrica en edificación ¿qué quiere decir? concienciarnos de que el agua es un bien primordial luego el agua es un bien escaso el agua dulce es un bien escaso y luego es casi un bien mágico el agua no se encuentra en casi ningún lado es la necesidad para que exista vida entonces nosotros queremos también decir si alguien necesita que se haga un impacto de evaluación hídrica o un estudio que se pase por el 7 colinas y entre los alumnos yo se lo haremos gratuitamente o sea que además de practicar la enseñanza que es lo mejor que nos puede pasar si tenemos hay gente que empieza a mostrarse un poco más preocupada por estos temas porque ya estamos viendo que nos está tocando el lo más fíjate ha tenido que tocar lo económico para que nos demos cuenta de que estábamos sufriendo en cuanto a salud nos vamos al 7 colinas si nos atendéis o servimos de colegios de India y también creo hacer un llamamiento que lo vengo haciendo desde que vine aquí por primera vez con mi compañera Nuria Miaja y contigo o sea las mujeres por favor incorporaros sobre todo al de eficiencia energética tenemos que tener otra visión que no solo la masculina sobre estos temas y son es un título de gestión de planificación de organización de coordinación necesitamos la visión femenina en este sector igual que en todo de la sociedad no tengo bueno tengo una mujer ¿cuántas mujeres tienes una? una Andrea que también es una maravilla pues hay muchas mujeres que saben hacer esas cosas igual no lo saben hacer del todo bien pero sería el momento de formarse ¿no? yo creo que en eso fallamos nosotros porque a lo mejor no somos capaces de transmitirlo bueno el primero que fallo soy yo que soy un hombre aquí intentando gastar la atención bueno pero siempre llamas la atención sobre ese tema sí porque la igualdad es fundamental pero no por valores personales Beatriz sino por equilibrio y armonía en una sociedad que es fundamental tú pensarás de una forma yo pensaré de otra y esas se crean sinergias positivas en ese intercambio la suma de los dos pensamientos darán uno uno que nos venga bien a todos que nos venga bien a los dos por supuesto pues Ramón no sabes cuánto me alegro tenerte aquí una vez más hablando de algo que nos encanta que es la formación profesional con nuevas puertas abiertas nuevas ventanas porque eso sí es verdad los últimos años se han ido abriendo distintos módulos distintas puertas de oportunidades claro tú sabes que yo estoy encantado siempre de compartir espacio contigo que te tengo un cariño porque el minuto uno una vez que viene a pedirte ayuda has estado apoyando la FP y eres una persona más que concienciada con todo esto que hemos estado hablando pues habrá que hablar más así que nos vamos viendo a lo largo del curso ¿cuándo empieza? ¿ya empezamos? nosotros ya hemos empezado pero hasta creo que hasta el 15 de octubre todavía queda está el periodo de matriculación desde luego aunque solo fuese si alguien se quiere matricular que pase por allí si no le hiciesen caso en la administración que fuese que me busquen a mí que le conseguiremos una plaza que como lo encuentren se quedan son tres opciones una es la básica el ciclo medio y el ciclo superior y todos están interrelacionados totalmente interrelacionados no hace falta que tengas ninguna formación porque puedes empezar en la básica en la básica no hace falta que tengas 16 años no hace falta que estés en el paro quiero decir la formación está siempre abierta para la básica tener 16 años y que te tienen que derivar desde orientación y tal y cual pero ya te digo si alguien tiene problemas que me busque porque aquí tenemos que dar oportunidades y si hay que chocarse con la administración que lo dudo yo ahora tengo que hablar en positivo una inspección que apoya a la AFP brutalmente una dirección provincial que apoya a la AFP brutalmente yo me siento mucho más protegido y apoyado que he estado en toda mi vida desde que llegue a Ceuta por la AFP entonces estoy convencido de que se ayudará a los alumnos y alumnas matriculares que sí que es verdad que ha habido momentos solitarios pero no es el caso bueno pues en el 7 colinas tienen estas tres opciones ya hemos hablado de otras pero estas también Ramón muchísimas gracias gracias por estar con nosotros en A esta hora y a esta hora me voy con Ana porque también vamos a buscar no solo que nos recomienden un libro no solo que encontremos el mejor producto o el mejor precio en el mercado sino también por ejemplo el mejor truco de manualidades Ana ¿dónde estás? pues Beatriz las manualidades hay las manualidades que se pusieron tanto de moda en esto de la pandemia porque al final nos queríamos hacer todo porque teníamos tanto tiempo libre que al final se han quedado que hay muchos talleres de costura bueno de costura de todas las manualidades de pintura pero hoy vamos a hablar de la costura estábamos escuchando a Ramón que le decía yo a Marga estamos en su taller Marga Café Costura Marga que estábamos escuchando a Ramón de FP y que sí que hay un FP ya de costura bueno nos vamos a meter un poco en la conversación de antes sí sí el FP nuevo este año que bien ¿no? entonces la costura está de moda sí por suerte pero claro la costura la costura yo me imagino que tendrá sus pasos sí a ver porque no sé si lo primero que es coser un botón seguro sí bueno aquí hay un doladillo ¿no Marga? ah tú tienes tu orden yo sí cuando se comienza digamos un taller aquí si quieren empezar desde abajo lo primero es aprender a coser a máquina fíjate que yo pensaba que eso era lo último eso se aprende enseguida en una tarde en dos horitas que dura la clase pues se aprende a coser a máquina y después ya pasan enseguida a las puntadas básicas de la costura las puntadas básicas que son estas por ejemplo a ver explícame esto es pasar de hilo o hilo flojo tú no has dicho puntadas básicas y digo yo bueno las básicas sí esto es pasar de hilo está el hilvanar sí el sobrehilado en fin ah vale que sobre esto es donde haces tú toda tu esto por ejemplo que estabas haciendo aquí esto es pasar de hilo y cómo es pasar de hilo para qué bueno pues se pasan de hilo las dos telas para luego abrirlas y que queden marcadas las dos partes como los vaqueros porque si es un delantero pues saldría marcada la parte de esta y la parte izquierda tú lo ves muy fácil claro claro no pero si tienes alumna si tienes alumna Marga bueno que se nos acaba de ir bueno ha habido una estampida aquí se estaba haciendo un vestido precioso ¿cuánto tardaría yo en hacerme ese vestido Marga? ¿tú? ¿tú? yo por ejemplo que soy un cula sin conocimiento venga eso pues mucho mucho claro ¿un mes? un mes bueno no tampoco es tanto ¿no? tampoco es tanto un mes no el tema de los patrones claro porque esto al fin y al cabo Marga como que casi ya tienes la prenda hecha ¿no? los patrones bueno aquí algunas alumnas vienen y quieren empezar desde abajo y entonces empezamos con la máquina las puntadas básicas y pasamos a los patrones los patrones es algo importantísimo porque si no un patrón bueno lo digo yo porque veíamos maestros de la costura y si los patrones es a medida sí 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 es muy importante y muy bonito todo se hace a través de un patrón ¿no? todo aunque sea una manualidad un bolso una bolsa de aseo un no sé cualquier cosa se hace un patrón un patrón siempre el patrón tiene sus medidas las medidas que realmente quieres tú tener por ejemplo mira tenemos un maniquí ahí venga vamos bueno hemos dicho lo de lo de la cafetería lo del café porque ah mire con permiso de la que yo estaba hablando del vestido que estaba haciendo mira que las telas tan bonita amarga muy bonita sí qué bonito también como una viscosilla muy eso también es importante lo de las telas Beatriz le gusta mucho el tema de las telas de coser una tela con una buena caída una buena textura pues sí y todo qué pasa que claro lo hacemos a través de bueno sí yo esto lo utilizo bueno para poner la prenda que van haciendo tiene más medidas las chicas lo colocamos y bueno lo ven todas y bueno sirve de no sé alumna de qué edad se empieza no sé de decir de la coser yo creo que la edad no tiene no tiene yo he tenido de todas las edades la verdad es que he dado hasta un curso para niños en verano sí sí antes de la pandemia un curso en verano para niños y el más pequeño tenía siete años yo decía que era muy pequeño pero su madre como decía que le gustaba mucho la costura pues entonces lo hizo bien perfecto Ana todas las que van a yo sé que estoy en tu paraíso porque a ti te encanta el tema de la costura si le gusta a ver Ana todas las que van al taller ya saben algo o se puede ir sin saber nada sin saber coger la aguja claro todas las que vienen al taller saben algo o se puede venir como yo o sea nula a mí me gustan las que venimos de cero me gusta me gusta porque así aprenden desde abajo y les enseño todo lo que tu forma tu forma de coger la aguja aprendí a mi manera el dedal ese dedal ese dedal que ya no se usa el dedal se resiste a todas oye es que cuesta mucho trabajo yo te lo digo porque llevar es siempre llega y lo primero que hace es el dedal yo no obligo a que lo lleven porque yo cuando aprendí pues lo cogí pues cuando me hizo ya falta y entonces no las obligo pero bueno ¿qué es lo que más se hace en ese taller Ana? ¿es confección? ¿es manualidades de otro tipo? ¿qué es lo que más se hace? ¿qué es lo que más se hace aquí en el taller? aparte de los cursos que tú me dices que está dedicada a los cursos pero aparte ¿qué es lo que más se hace? ¿haceis alguna manualidad? pues aquí se hace lo que cada una quiere yo siempre digo de bueno cuando viene alguien nuevo le pregunto ¿qué quieres hacer? ¿quieres empezar desde abajo? ¿quieres aprender a hacerte la ropa? ¿quieres hacer manualidades? manualidades por bolso o quieres dedicarse simplemente hay mucha gente que quiere hacerse sus arreglos ¿no? su ropa su dobladillo y su que no saben y entonces quiere no saben no saben no saben y tocar un botón bueno compromete es verdad hay algunas que somos nulas totalmente vamos a comprometernos con Marga en este Marga Café Marga Café Costura a volver para que nos siga enseñando cosas hoy ha sido un poco generalista luego iremos que nos prepara un dobladillo yo que sé ¿cómo se hace eso? ya se lo he dicho Beatriz porque dice que tiene algunos talleres que son muy divertidos digo pues en cuanto tengas algún taller así de divertido aquí estamos nosotros para verlo muchas gracias Marga y muchas gracias también a ti Ana a esta hora seguimos aquí en Radio Televisión Center nos vamos a esta hora con María José porque hace unos días has estado disfrutando de lo que mañana pues tenemos en antena ¿no María José? muy buena Beatriz pues sí hace muy poquitos días estuvimos en un nuevo establecimiento Cocinas Smith bueno pues ya no solo podemos ver cocinas allí sino que también muebles de distinto tipo y sobre todo bueno pues con un diseño y una imagen totalmente actual y moderna llevan un solo mes abierto Beatriz y además ellos decían que era una franquicia franco-alemana y entonces tenían como objetivo la familia que abriera ¡Uy! que me matan las palomas Beatriz es que yo sabía que me iba a pasar eso digo verás tú que estoy aquí María José inicia el vuelo bueno la noticia del día muerta por una paloma bueno 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 mientras que se hace un venino esto es lo que pasa esto es lo que pasa claro por estar en pleno directo y en la plaza de los reyes donde estamos rodeados de palomas y de papás y mamás y niños que están echando comiditas por aquí me decían ya verás que bonito va a quedar pues fíjate casi que me ha asustado y todo inicia el vuelo inicia el vuelo bueno María José déjanos ya con lo que ha grabado exacto sobre todo porque te decía Bea que bueno es una empresa familiar que viene de una familia muy conocida por Ceuta la familia Fariña así que los dos cuñados se han unido y han montado pues esta nueva empresa esta nueva franquicia que va a gustar muchísimo y además nosotros tenemos también muchas más cosas que contarles en torno a la cocina central que tienen en el establecimiento la verdad es que sí decimos dentro de vídeo María José dime que si decimos ya dentro de vídeo tú estás con las palomas ahí venga pues venga pues claro que sí 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 yo te oigo perfectamente pero tengo un ojo mirando la cámara y dos o tres mirando alrededor o sea que imagínate como lo hago más miedo tiene más miedo claro que sí bueno pues pues claro que sí vamos a ver lo que lo que grabamos hace unos días y en qué consiste esta nueva franquicia en Ceuta Bea gracias María José en Muelle de Poniente número 104 abren un nuevo establecimiento cocinas y muebles a medida Smith vamos a conocerlo Smith es un estudio de cocina que lleva 60 años de experiencia en este sector somos la primera marca de Europa en estudios de cocina a medida y personalizada y hemos incorporado en los últimos años además muebles de hogar muebles de baño tenemos vestidores y otros ambientes de la casa Smith es una franquicia es franco-alemana tenemos cinco fábricas en Francia y una en Alemania somos de los pocos estudios que tienen 10 años de garantía en muebles y encimeras 25 años de garantía nuestros herrajes otro concepto que nos diferencia es nuestro método nosotros tenemos una primera cita en la que intentamos descubrir cuáles son las necesidades del cliente además de cuáles son sus gustos e intentamos entender cuál es el estilo de vida de este cliente para darle forma a esa cocina de ensueño tenemos 200.000 combinaciones de colores en cocina así como diferentes colores de puertas materiales acabados también nos diferenciamos porque tenemos 24 colores de cuerpos diferentes es decir el interior de nuestro mueble y eso pues nos diferencia de los demás un eslogan que va al cliente es que tú no eres como los demás aquí en Smith vamos a personalizar cada uno de nuestros proyectos porque efectivamente no existe una persona igual que otra tenemos muebles a medida que variamos a lo ancho el fondo y también a lo alto o sea entendemos que como no hay dos personas iguales pues según la estatura o según cómo trabaje esa persona en su cocina pues se adapta a él tenemos un concepto que es el que conocemos como padrinazgo y todo aquel cliente que ya cierra su proyecto y se lleva una parte de nosotros a casa pues tiene la posibilidad de que alguno de pues algún amigo algún familiar al venir aquí tenga ese concepto como de padrino tenemos un de pequeño detalle personalizado para esa persona que hace que nuestra familia crezca en Smith decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos bueno pues quédense con este espacio concretamente con esta cocina porque a partir de ya es la que vais a ver todas las semanas en vuestra casa vamos a utilizarla para cocinar así que imaginaros que lujo estar aquí cocinando cada semana la cocina a esta hora todos los martes a partir de las doce y media anímate a cocinar con nosotros llámanos al seis ocho nueve cuatro tres siete tres cuatro nueve y cocina con nosotros a esta hora y en esa cocina vamos a tener todos los martes a alguien que nos cocine quiere ser usted pues nada háganoslo llegar ya sabe que luego Carlos viene con el número de nuestro whatsapp porque en principio todavía no tenemos línea de teléfono abierta y nos dicen pues que yo quiero cocinar en ese pedazo de cocina que nos presta Smith para que todos los martes cocinemos así que nada si les ha gustado la idea mañana más atentos que será la primera edición seguimos en a esta hora y a esta hora me voy con Ana Bélez Núñez me voy a me vas a llevar a andar me vas a llevar a correr me vas a llevar que me va a llevar la gerente de ACF buenas tardes Ana buenas tardes bueno pues estamos con hemos cerrado inscripciones de la carrera y la gente ya sabe que lo puede hacer como quiera corriendo andando bueno hasta de rodillas quiero decir es que ahí no había no hay que llegar antes no 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 siempre ha habido siempre hay unos premios a los tres primeros que llegan masculinos femeninos el grupo más numeroso este año hemos hecho una categoría infantil también pero bueno porque siempre hay personas que quieren que quieren correr y que quieren competir y además de Autónoma Ciudad donde se hacen muchas pruebas competitivas pero hay mucha la gran mayoría de la gente viene a echar el día con nosotros a participar con ACF porque se acerca el mes de octubre y todo el mundo sabe que el mes de octubre fundamentalmente el día 10 pero alrededor de ese día todos es el mes de la salud mental y siempre hay mucha actividad organizada al respecto lo primero es la carrera pero cuatro mil pasos ¿de dónde a dónde me llevan, Ana? bueno nosotros cuando montamos la carrera hace nueve años ya hicimos el cálculo de los pasos para esa distancia que son tres kilómetros y medio nosotros salimos del Rebellín del paseo del Rebellín 1 al lado del edificio Trujillo y subimos toda la lo que es Rebellín Camoens Calle Real llegamos a Juan I de Portugal hasta la esquina del antiguo hospital de la Cruz Roja y bajamos a los bajos de la Marina Avenida Compañía de Mar Fíjate que suena mejor lo de los cuatro mil pasos que lo de los tres kilómetros Claro, nos parecía como una cosa muy graciosa y ya volvemos por todos los bajos de la Marina y volvemos al Rebellín Eso es nada cuatro mil pasos más lentos o más rápidos bueno el que lo haga más rápido llegara antes pero cuatro mil pasos ¿y habéis cerrado inscripción ya? Hemos cerrado inscripción ya porque nosotros tenemos que cerrar los seguros de las personas que participan que son seguros nominativos tenemos que cerrar también el tema de las camisetas que bueno al ser una entidad pequeña tampoco podemos arriesgarnos a hacer muchísimas camisetas y después quedarnos las colgadas Estamos hablando de una asociación no estamos hablando de la gran empresa deportiva del mundo Claro, muchas veces la gente te dice ay es que no me he apuntado y yo siempre digo es que es complicado que nosotros lo alarguemos por eso porque bueno pues esto se le entrega a una empresa para que la empresa serigrafíe las camisetas no puedo estar llamando a la empresa todo el día porque Amplíame, amplíame Claro y porque además ellos tienen un tope de camisetas que hemos comprado está complejo siempre Bueno, ¿qué color llevamos este año? Las camisetas ya se han hecho de los últimos años blancas con las letras en verde van a seguir así Van a seguir en blancas y en el verde si la carrera cuando tenemos que andar o correr cada uno ya vemos ahí y esta es una carrera anterior y ya vemos que hombre, la gente se pica la gente quiere correr Sí, la gente echa a correr al principio pero luego va andando para que subir la calle real y además hemos visto coches de bebé hemos visto abuelas hemos visto abuelas hemos visto de todo hemos visto de todo la gente con sus perros y que la gente puede hacerlo como quiera Bueno, ¿cuándo corremos? ¿o cuándo andamos? La carrera es el día 2 de octubre el domingo por la mañana todos en condiciones óptimas una botellita de agua Claro, a echar el día además porque tenemos la carrera ¿Después qué vamos a hacer? Después tenemos una paella solidaria como en los últimos años pero además este año nos acompaña una orquesta la orquesta Plenitud Vamos progresando adecuadamente Vamos progresando adecuadamente la orquesta Plenitud nos va a acompañar en la Plaza Vieja también que viene desde aquí quiero agradecer siempre su colaboración con nosotros y vienen a cantar y vamos a comer la paella a cantar y siempre alguna actividad de sensibilización porque no podemos olvidar que al final De lo que se trata es esto, ¿no? Claro, hay una parte de recaudación de fondos que es importante para el mantenimiento de los programas esto tiene que ir de la mano de una sensibilización sobre la salud mental Ha pasado la pandemia, Ana ¿cómo está la asociación? Cosas que se tuvieron que dejar de hacer ¿se han recuperado ya todas? Se han recuperado todo Nosotros dejamos de hacer una serie de cosas muy pocas porque tuvimos que tunearlas hacia otro camino por ejemplo toda la campaña que se hace en los colegios se tuvo que en vez de entrar dentro de los centros escolar a hacerla pues plantear vídeos plantear un montón de tareas que han sido al final los maestros y las maestras las que se han sumado a hacerlo con nosotros la idea es que esto ya cambie y dentro de la entidad pues también dosificar hacer grupos burbujas bueno, pues un poco lo que hemos tenido que hacer todos y adaptándonos en todos los sentidos Y ya está todo normalizado Ya está todo normalizado Nosotros dentro seguimos usando mascarilla porque todavía dentro de los centros sociosanitarios se usa mascarilla pero por lo demás está todo normalizado Todo preparado y listo para que ACCEO continúe Bueno, ¿qué actividades? Aunque sea yo sé que nos quedan algunos días todavía hasta el próximo hasta la semana de 10 alrededor de no tendréis todo pero ¿para qué nos preparamos? Claro, un poquito por adelantaros pues sabéis que el día 10 es el Día Mundial estamos en la calle este año el lema del Día Mundial de la Salud Mental que es un lema que se hace a nivel nacional a través de la idea que saca la Organización Mundial de la Salud este año la salud es Salud Mental Infanto-Juvenil y entonces el lema es dale un like a la salud mental Qué bonito Sí Muy apropiado para la edad que va dirigida Entonces va a ir todo un poco dirigido a las redes sociales a la gente joven y ese movimiento que están muchísimo más activos en redes y vamos a hablar de ese tipo de cosas y vamos a hablar cómo eso puede derivarnos a un problema de salud mental o no pero cómo trabajarlo con toda la calidad que podamos hacerlo ¿La pandemia nos ha traído más enfermos o peor salud mental? La pandemia ha mermado nuestra salud mental en algunas personas la ha mermado hasta el punto de debutar en un problema de salud mental en un trastorno mental en otras personas los hay personas que ya tenían un trastorno mental los ha llevado en un estado más grave a volver a reactivar la enfermedad y después estamos un grupo de personas de la sociedad que no hemos debutado en un problema de salud mental todavía pero que sí la hemos porque esto nunca lo sabemos pero sí se ha mermado nuestra salud mental sí hemos vivido momentos cada uno lo ha vivido en un momento distinto pero momentos de más angustia momentos de más preocupación momentos de sentirse vulnerable y muchas veces esa vulnerabilidad no todos lo gestionamos de la misma manera claro que no claro que no pero fíjate esta pandemia ha servido para poner en valor o hacer visibilizar yo que sé desde el suicidio desde la salud mental de los más jóvenes que parecía que esto era algo que no estaba bueno que no era importante porque eran los mayores los que solían al final o a mitad de sus vidas ha destapado muchas cosas ha destapado muchas cosas y es verdad que como ahora ya hemos vuelto a hablar o hemos empezado a hablar ya decir a nivel político en la agenda política se han puesto las palabras salud mental ahora somos capaces de ir dentro ha costado bueno pero mira pero se ha conseguido se habla se habla no vamos a quitarle mérito pero si es verdad que ahora le ponemos nombre a eso que nos pasaba y a eso que nos está pasando yo recuerdo cuando hace ya muchos años tú hablabas por ejemplo del suicidio y dabas unos datos de lo mismo que la salud mental que creo que uno de cada cuatro ahora mismo son 11 personas al día en España 11 personas las que intentan suicidarse o se suicidan se quitan la vida se quitan la vida porque hay muchas más son 20 y tantas claro 23 personas en total lo intentan y se supone que la media de 11 se quitan la vida pues yo recuerdo entonces eran no sé si eran 10 o eran menos no me acuerdo cuántas cuando hablábamos de eso parecía como que que borrada que está diciendo esta mujer y ahora cuando lo oigo en el congreso cuando lo oigo en el senado cuando lo oigo los grandes pensadores o analistas digo bueno de algo ha servido pero sigue pasando nosotros hemos hablado muchas veces de si se podía decir la palabra suicidio en un medio de comunicación o no si eso era un efecto llamada o no sé cuánto la realidad es la que es y la realidad es que cuando la información la damos veraz sin amarillismo sin sin intentar hacer de ello un cotilleo al final esto vale para que la gente sea capaz de identificar si eso te está ese pensamiento está en ti y en los que te rodean lo que sea claro es que hoy van a morir 11 personas nos guste o no nos guste de 23 que lo van a intentar 11 van a pero además hay un dato más duro ¿cuál? y es que es entre los 19 años y los 29 es la primera causa de muerte no natural 19-29 claro todavía no hemos empezado ni a vivir claro yo muchas veces cuando esto lo hablamos siempre digo los padres las madres están muy preocupados que a esa edad pues tú salgas una noche bebas cojas el coche tengas un accidente no sé esas preocupaciones que tú puedes decir que no le pasen esas cosas que no tenga un accidente laboral donde trabaje pero es muy difícil que los padres estén preocupados por el hecho de que tenga una idea suicida y tome esa determinación Ana de verdad que no nos damos cuenta porque yo no creo que ningún padre quiera no nos damos cuenta incurrir en ese error ni mucho menos pero no nos damos cuenta porque no lo hemos hablado y no le hemos explicado a la gente cuáles son los síntomas qué tienes que ver para que esa bombilla se encienda en tu cabeza y diga espérate a ver si este tipo de comportamiento está vinculado a que está empezando a tener una idea suicida el más común de los comportamientos en ese caso el más común del comportamiento es un comportamiento distinto a lo que tú eras pero mucha gente empieza a pensar que está consumiendo drogas o está consumiendo drogas ya pero no es eso pero no tiene por qué no tiene nada que no puede pasar que coincido una cosa con la otra pero no tiene por qué pero no tiene por qué la gente se cambia su manera de comportarse y lo que hay detrás es un sufrimiento y al final lo que nosotros siempre decimos es que la gente tiene que fomentar el que hablemos de lo que nos pasa no deberíamos tener miedo a contarle a alguien que queremos pues mira lo que me está pasando yo estoy tan angustiado que en mi cabeza ronda esta idea el problema es que vivimos en una sociedad hipercompetitiva donde no podemos mostrar fragilidad donde parece que si eso lo contamos nos hace débiles a mí me parece una fortaleza absoluta que yo sea capaz de decirte pues mira hablábamos siempre de cobardía hay que ser muy cobarde para no seguir viviendo hay que ser muy valiente para quitarse la vida hay que sufrir mucho hay que estar sufriendo mucho para decidir quitarte la vida eso es lo único que yo puedo decir cuando la gente con la que nosotros hemos hablado y aquí entrevistamos a una persona que lo había intentado cuatro veces en su vida nos dejó muy claro que era un valiente que él decía yo siempre quiero dejar de sufrir quiero dejar de sufrir y no lo he conseguido porque siempre he dejado las pistas suficientes para que alguien me encontrara porque en el fondo tú no quieres dejar de vivir quieres dejar de sufrir no es quitarte la vida sino dejar aparcar el sufrimiento que lleva consigo por tanto tantísimo pero hay que recordar el dato 11 personas unas eran entre los 19 y los 29 y otras no 11 personas van a morir hoy porque se van a quitar la vida es imponente Ana y no podemos mirar para otro lado en este tema bueno en esta ocasión en esta edición os vais a preocupar más de los más jóvenes primero será la carrera y luego que vendrá después vamos a estar en la calle el día a día y después vamos a hacer nuestras jornadas técnicas este año son las 17 empezó con una tontería ¿qué lleváis a las jornadas este año? si nos reímos porque esto no quisieron poner ni primera ni primera pusimos jornadas por si no venía ninguna y ya luego la cosa se arregló hasta las 17 todos los años lo contamos ¿qué lleváis a la jornada? pues mira vamos a llevar varios ponentes vinculados sobre todo a esa franja de edad ya os contaremos un poco más porque lo estamos terminando de cerrar todavía no está confeccionado queríamos fundamentalmente queríamos la carrera la carrera la carrera bueno Ana no podéis aumentar el número de participantes porque ya tenéis todo cerrado pero la fila cero existe ¿no? la fila cero está libre si alguien quiere colaborar puede hacer un vamos puede venir allí hacer una donación en metálico o puede nosotros tenemos un biz en la organización y pueden contactar con nosotros nosotros le damos el número y a ver por dar una pista que habrá gente que diga bueno en esos momentos de crisis no estoy como para dar pero a ver camiseta inscripción y todo esto ¿cuánto valían? la camiseta inscripción vale 12 euros y seguro pues a partir de ahí claro fila cero que alguien quiera hacer un donativo de 5 euros que también viene muy bien que viene todo muy bien siempre Ana Belén Núñez nos vemos cuando ya tengáis todo un poquito más cerrado pero lo que queda claro es que no se puede insistir en la carrera salvo con fila cero porque las inscripciones acaban de terminar se ha cerrado Ana muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora gracias de verdad un alto en el camino y enseguida seguimos queremos ver tu tatu en radiotelevisión Ceuta ponemos en marcha un nuevo espacio en el que podrás presumir de la obra de arte en la que has convertido tu piel sea un gran tatuaje o un pequeño símbolo queremos saber qué significado tienen para ti o por qué decidiste hacértelo ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos o mediante nuestras redes sociales y presume de tatuaje la información en twitter únete a nuestra comunidad rtvce en las redes sociales a esta hora os esperamos en enredados a la una y media de la tarde pueden mandarnos su vídeo su foto su audio lo que quieras mandarnos 689437349 nos lo mandan siempre con el debido respeto a radiotelevisión Ceuta su sección cada día a la una y media aquí enredados la información nuestra programación promociones rtvce en las redes sociales la cocina a esta hora todos los martes a partir de las doce y media anímate a cocinar con nosotros llámanos al 689 43734437349 y cocina con nosotros a esta hora 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 gracias muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros a esta hora y que además han querido pues decirlo Vamos a esta hora a engancharnos a algo que nos juzga mucho, el tren del Enredados. Así que, dentro cabecera. Hoy aquí estamos, Beatriz. Ya te veo. Estás preparada y estoy con risa a saber qué nos trae hoy. ¿Qué nos traes hoy? Pues nada, un montón de fotitos que nos han mandado José Manuel, Manolo, Pepe, Yunes. Nos han mandado fotos. ¿Tienes mucho? Bueno, bastante. Vamos a comenzar, vamos a comenzar. Yo quiero verlo, yo quiero verlo. Bueno, vamos a empezar diciendo... No puede mandar todavía unas fotos, no saldrá hoy, pues saldrá mañana. Exacto. De hecho, están llegando ahora fotos y ya las estamos reservando para mañana. Ya saben, el teléfono, 689-437-349, ese teléfono, donde nos pueden mandar fotos, vídeos, audio, textos, lo que ustedes quieran, pues de alguna cuestión que les preocupe. Algo que en su barrio ocurre y que quiere que se acabe, pues nada, nos lo mandan. ¿Que nos manda una cosita y al final se arregla? Pues también nos manda la foto. ¿Que celebra un cumpleaños? Pues también puede mandarnos fotitos, si quiere, o vídeos, o lo que usted bien desea. Hay gente que hace sus fines de semana, se da sus paseitos y tal y nos han mandado fotos. Vamos a empezar con Yunes, que en este caso, pues se daba su paseo en la tarde del viernes y nos mandaba una tarde en la playa del Chorrillo. Esta foto que nos ha mandado Yunes y que desde aquí le agradecemos muchísimo que nos la haya enviado con ese brillo, con ese destello que subía hacia el cielo. También Pepe, que en este caso, Pepe, pues nos ha mandado los contenedores. Dice, los niños no pueden jugar en el patio de armas de las murallas, pero contenedores de basura pegados a las murallas, ensuciando y manchando, sí que se puede. Dice, bueno, pues ahí están esos contenedores que se pusieron los volardos para que los coches no se pegaran y no destrozaran las murallas. Y bueno, y para otras cuestiones, pues sí pueden mancharse las murallas o destrozarse. En cualquier caso, no se puede. Es un BIC, bien de interés cultural y en este caso habría que retirar esos contenedores para que no pegaran con la pared. Tampoco esa nevera, que no sé el tiempo que lleva ahí. Pepe también, bueno, nos ha mandado una segunda foto. Ahí están los contenedores con eso de nevera. Y también nos ha mandado una foto de la marina. Y nos pone la foto de estos, bueno, aquí están arreglando ya la parte de los juegos del niño. Y nos pone la marina aún sin acondicionar. Casi en octubre. Y bueno, y ahí lo tenemos todo acondicionándose. Ojalá lo antes posible esté disponible para todos los chavalines y para todas las familias de Ceuta. También nos ha mandado una foto de esa misma zona de la marina. Donde, bueno, pues ahí vemos como está rota prácticamente, pues, esa puerta, además de residuos que no se recogen en algunos casos. Y también nos ha mandado una foto más cercana de estas instalaciones. Y bueno, está ahí que prácticamente lo pueden tocar chavalines y es un peligro enorme. Así que esa puerta que la arreglen lo antes posible. Y lo vamos también con Manolo, Manolo García, que se da sus paseos por Ceuta. En este caso antes de su comida con los amigos, porque tenemos también fotitos de eso. Y aquí tenemos, amaneciendo en Ceuta, su paseo que se va dando Manolo. También llega hasta la playa de San Amaro, donde vemos ahí que están con esas, bueno, las sombrillitas y todo esto. Pues en esa playa donde había bastante oleaje este día, ¿eh? El pasado fin de semana, además de la niebla, que también se notaba. Bueno, también nos ha mandado una foto de la Bocana del Puerto, ahí con FRS entrando. La verdad es que bonita la foto, con esa cara de la mujer Jebel Musa, la mujer muerta. Y también una foto nos ha mandado de la playa de La Ribera. Y ahí parecía que había abierto un poquito más el día. Y decimos que también Manolo hace su comida, aunque eso viene más adelante. Nuestra patrona y el foso también nos ha mandado una foto, que es la siguiente que vamos a ver. Vamos a ver la siguiente, aquí la tenemos. Esta imagen está justo en el puente, no en el Puente Cristo, sino en el Puente de África, que es el contrario al Puente Cristo, el que está en el Caballa, en la avenida Martínez Catena. Bueno, pues esta es la imagen de nuestra patrona y el foso. Vemos esta imagen también de Manolo en alta mar, se llama. Y en este caso, bueno, iba paseando en ese barco. Esta imagen está acogida, pues, de lo alto de ese puente, al lado del Caballá justo, pasaba el barco. Y ha cogido la foto nuestro querido amigo Manolo. Y como decimos, bueno, pues Manolo hace su comida normalmente. Buenas tardes, Carlos. Almuerzo de amigos y mucho ánimo para nuestro amigo Antonio Sala, que es quien hace siempre las comidas, pero no sabemos si es que está malusquillo. Desde aquí le mandamos un abrazo, dice gracias y un abrazo para todo el equipo de Conectados y de a esta hora. Y, bueno, pues recibimos ese abrazo y además se lo mandamos también a Antonio Sala, que suponemos que estará, bueno, en casa recomponiéndose seguramente, que estará malusquillo. Así que lo antes posible que vuelva, porque los platos que hace, bueno, aquí tenemos una paella que no la ha hecho Antonio Sala, la ha hecho otro. Bueno, seguro que está tan buena, pero la verdad es que Antonio Sala es un crack haciendo de comer. Y la verdad es que es una auténtica maravilla los platos que preparan. Bueno, de primer plato paella y ahí tenían ese plato, aunque también tenían, bueno, la ensalada de atún, parece atún o bonito con pimiento frito, bacon también o pateta y en este caso también unos langostinitos o unas gambas. Yo creo que son langostinitos y bueno, y buen vino, ¿eh? Para acompañar y buena cerveza. Como diría nuestro compañero Salvador Camacho. Y vamos también con un vecino que nos ha mandado esta foto de Mariano Catarecha. Y nos dice este señor, señores, este señor es el gran Mariano Catarecha Garcés, el actual campeón de la competición del Arnold celebrada el viernes en Reino Unido, siendo el primer clasificado en su categoría luchando con 28 aspirantes al título. No podía dejar de comentaros, gracias de antemano, para que se entere el pueblo de Ceuta, que tenemos un campeón a nivel mundial. Chapo, señor Catarecha, por tu disciplina y esfuerzo. Pues sí, chapo, Catarecha y un abrazo desde aquí y enhorabuena por ese triunfo conseguido a nivel mundial, recordemos. Ahí está Mariano Catarecha. También Isa, que nos ha mandado desde Parques de Ceuta esta foto, dice, Esto es lo que vemos a la salida de los garajes de la segunda fase de Parques de Ceuta. Así que, además, llevan ya varios días ahí esos muebles y no se han recogido. La verdad es que muchas veces lo decimos, para retirar muebles hay un teléfono, lo buscan ustedes en internet, traza retirada de muebles Ceuta y automáticamente les va a salir. Pueden llamar, pueden quedar con ellos. Si a una hora adecuada, conciertan una cita y entregan los muebles en el camión que pasará a recogerlo. Lo que no se puede hacer es esto, dejarlo en cualquier lado, como se hace en muchos lugares. Nos ha mandado una segunda foto Isa, que en este caso nos dice, esta basura lleva ahí una semana en el mismo lugar y nadie lo retira. Bueno, pues esperemos que cuanto antes se retire, Parque de Ceuta, recordemos, esa segunda fase justo enfrente de la salida de los garajes. Bueno, y ahora nos vamos con José Manuel, que José Manuel ya saben que se da su paseo el fin de semana y nos manda fotito de esa ruta que hace normalmente, bueno, pues por la marina o vuelta y en este caso va hasta El Hacho. Aquí vemos una de las fotos de José Manuel, donde vemos el desnarigado y la playa de la potabilizadora justo debajo, esa casita cercana que viven por allí, unos vecinos. Y bueno, bonita foto y típica foto de nuestra ciudad con un barquito al fondo, pues navegando. Vamos con la segunda foto que nos ha mandado José Manuel, que es el sol en nuestros montes, que falta nos hace tener unos montes cuidados y que no tengan los percances que tenemos con los incendios y con los problemas y ojalá podamos cuidarlo y podamos mantenerlo limpio. Se ve la mujer muerta también ahí al fondo, muy pequeñita, pero se ve el sol en nuestros montes, en esta foto que nos ha mandado José Manuel. Nubes sobre Ceuta, imágenes del sábado, donde se veían esas nubes, se estropeaba un poquito el día, luego al final no llovió con la falta que nos hace la lluvia. Yo estoy deseando ya que llueva y mira que yo soy defensor del verano. Bueno, pues la falta que nos hace que llueva es impresionante. Vamos también con José Manuel, pasaje, recreo y fortaleza de El Hacho. Aquí vemos esta fotito del pasaje recreo, con esas casitas tradicionales, con esos colores típicos de la zona y ahí vemos la fortaleza de El Hacho en alto. También subiendo el recinto, otra de las fotos que nos ha mandado José Manuel, esta imagen de la subida del recinto. Y también la peña y la playa de Juanichi, que yo conocía la peña. A lo mejor Beatriz igual me dice la playa de Juanichi. ¿Cuál es? Porque creo que está por el Sarchal y como ella se crió por allí, pues igual la conoce más que yo, porque yo es cierto que allí yo recuerdo la resbalosa y alguna piedra más, pero ya la playa de Juanichi pues no me suena. Vamos con la siguiente foto, que creo que es esa. Vamos a verla ahora. Aquí está, la peña y la playa Juanichi, que debe de estar, ya digo, por el recinto, por el Sarchal o en la intermediación entre una y otra barriada. También tenemos fotos de la ribera, que se pasaba José Manuel por allí y se hacía una foto, nos hacía una foto de la playa de la ribera, que va a ser la siguiente y que vamos a ver. En este caso, ahí la tenemos, con esas palmeras, en ese chiringuito que tenemos cercano y bueno, ya el día abierto, por la tarde ya, prácticamente un día más abierto que por la mañana y más para disfrutar de la playa. Tenemos la ribera y tenemos el chorrillo, que también nos ha mandado José Manuel una fotito del chorrillo. Ahí la tenemos, la playa del chorrillo ya con menos, aunque también hay palmeras, pero menos palmeras que en la ribera. Vamos a terminar con Muelle de España, en este caso, que es la siguiente foto que vamos a ver, que es esta que tenemos aquí, Muelle de España, con esa rotonda donde está nuestro querido amigo Pepe Caballa y le mandamos desde aquí un abrazo enorme a Vicente Álvarez, que es un auténtico crack. Y vamos a terminar con el faro del Parque Marítimo del Mediterráneo, que es la última foto que nos ha mandado José Manuel. Y bueno, aquí mandamos un abrazo a José Manuel, a Isa, a Manolo, a Pepe, a Yunes y a muchos más que nos siguen mandando cositas, al 689-437-349 y que seguimos recibiendo y que mañana más tendremos aquí en el redado. Significa que el parque se ha cerrado. Se ha cerrado. Bueno, está abierto para caminar y no sé qué, pero en la época de baño... Es que mantener el parque cuesta mucho, entonces en un mes de invierno... Bueno, va a depender de la actividad que le demos, porque igual que lo llenamos en verano, pues si nos da una actividad propicia en otoño-invierno, pues también. Pero bueno, el caso es que el parque está en muy buenas condiciones, que hay otra obra de César Manrique en otra isla, ya saben, en la Tenerife, bueno, todo el mundo encanta con ese parque, que por lo que nos han podido contar este verano de gente que ha estado allí, no tiene nada que ver con el nuestro y está bastante peor cuidado que el nuestro. Y es que el nuestro es la estrella de la corona, Carlos. Yo no lo conozco el de Tenerife, no lo conozco, me gustaría verlo algún día, pero en cualquier caso nuestro parque es una auténtica joya. Totalmente. Bueno, hablas de palmeras y yo quiero que quiten todas las palmeras, que solo haya árboles frondosos, que den sombra, Carlos, que estamos en pleno cambio climático. Pero en la playa, dices tú... Donde sea, árboles, árboles que nos tapen, que nos cubran, que nos protejan de la lluvia o del excesivo sol. Oye, que se que... Las palmeras también protejan un poquito. Pues tienes que ser muy alto. Muy poco, muy poco. Tienes que ser muy alto para intentarte algo, ¿eh? Porque si no, no va a ser imposible. Bueno, don Carlos, esto es todo lo que tenemos hoy, que es mucho. Queremos más, queremos más, queremos que ese número que Carlos... Sabes que esta mañana me desperté recordando el número y diciendo, pero bueno, ¿tú por qué no te lo aprendes ya alguna vez? Yo creo que ya es una especie de... Ya debía, ya... Y entonces no te obligo a repetirlo. Bueno, no sé, igual me lo aprendo. Atrévete, venga. No, 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 seis, no sé qué, no, que dos. Seis, ocho, nueve. No, 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 cuatro, tres, no sé qué. Ya está, ahí llego. Siete, tres, cuatro, nueve. Es que lo ha cambiado, lo tengo cambiado. Bueno, pues en ese número nos dejan todo. Y nos van dejando todo. Y cuando digo todo, es todo. Hay imágenes que hoy hemos disfrutado realmente preciosas. Pero seguro que hay otras que las hemos perdido porque no se han atrevido a mandarle el WhatsApp a Carlos. Y eso no nos gusta en absoluto. Cómo no me gustaría irme sin el vídeo que traes hoy. Bueno, mira, te prepara un vídeo porque está muy de moda Carlos de Inglaterra, el rey. El nuevo rey de Inglaterra. Es Carlos III, ¿no? Carlos III, Carlos III. Nada que ver con el de la canción, ¿eh? Bueno, pues se ha puesto de moda ahora un vídeo que mucha gente alega que es de ahora, pero no es. Es de hace unos años, ¿eh? Y es de cuando fue Carlos III de Inglaterra con Camila Parker a una fiesta en Canadá. Entonces allí en 2017, cuando era príncipe, pues fue de visita oficial a Canadá, como digo, junto a Camila. Y en cierto momento, bueno, pues había unos cantos indígenas que eran muy... Uy, algo de su recuerdo, pero no sé qué. Era muy sugestivo. Y claro, ni Camila. Camila no pudo soportar o aguantar la risa. Y ya, bueno, aquello fue el destornilleo total. Si te parece, vamos a ver el vídeo. Ya, lo vemos y ahora hablamos. De momento, porque además la lanza tiene tela. A ver, a ver, a ver. Vamos a escuchar. A ver qué ha preparado ahí, Carlos. ¿Qué ha preparado ahí? Yo tampoco hubiera podido soportar. Hombre, mantener el tipo ahí cuesta, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Porque además, ¿qué querrían decir con eso? Ah, pero tú piensas otra cosa, pero bueno, al final... Bueno, igual se lo dedicarán a Carlos, vete a saber, su mamá tiene. Pero complicado, ¿eh? Complicado, ¿eh? Será el frío. No lo sé, no lo sé, no lo sé. La cosa es que le ha aguantado un poco el tipo, porque ya cuando Camila ya se empezó a reír, ya no pudo más. Es que también era un compromiso, porque imagínate ponerse a ese nivel. Bueno, no sé. Las cosas de don Carlos III, que no llegó el primero. Gracias, Carlos. Para ti, mañana más. Será más enredado mañana. Y ya saben que esperando todas las sugerencias que puedan enviarnos, incluidos los mensajes que quieren decirnos, Petit Comité, es decir, para nosotros. Porque, como insisto, no tenemos todavía línea telefónica, pero nos vamos a comunicar a través del WhatsApp, que comanda nuestro compañero Carlos Coronado de una manera increíble. Besos de Carlos, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Mañana volveremos a enredarnos, ahora hacemos un pequeño alto en nuestro camino y seguimos. Yo soy Patricia Parrado y voy a estar cada día acompañándoos con pequeñas rutinas de entrenamiento. Pequeños entrenos perfectos para realizar en casa, tanto el espacio como el equipamiento que vamos a necesitar, son mínimos. Mi objetivo es que movamos el cuerpo de manera consciente, de manera controlada y que disfrutemos realizando actividad física. Nos vemos cada mañana aquí, en Radio Televisión Ceuta, en Enforma. La vida está para no perderse ni un minuto. Para despertarte y salir a moverte, para divertirte con tu gente, para hacer una buena caminata, para cambiar costumbres y disfrutar de forma saludable. No te pierdas nada. Reduce el consumo de alcohol. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. A esta hora os esperamos en Enredados. A la una y media de la tarde pueden mandarnos su vídeo, su foto, su audio, lo que quieras mandarnos. 689-437-349. Nos lo mandan, siempre con el debido respeto a Radio Televisión Ceuta. Su sección, cada día, a la una y media aquí, en Enredados. La cocina, a esta hora. Todos los martes, a partir de las doce y media. ¡Anímate a cocinar con nosotros! Llámanos al 689-437-349 y cocina con nosotros. ¡Presume de tatuaje! Vivimos en un mundo conectado. Nuestro día a día es cada vez más digital y la tecnología forma parte de nuestras vidas. Miles de dispositivos se conectan a diario a Internet, aportando un mundo lleno de posibilidades, pero también de riesgos. Por ello, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, te presentamos la línea de ayuda en ciberseguridad. Un teléfono gratuito y confidencial en el que resolver tus dudas sobre la seguridad digital en tu hogar, en tu colegio, en tu empresa. ¿Necesitas ayuda en ciberseguridad? Llámanos al 017. Imagina que ya no puedes disfrutar viendo jugar a tu equipo y que todos tus libros se borraran a la vez. Cada vez que ves una peli o escuchas música en una plataforma que no tiene los derechos, estás siendo cómplice de un delito. Sin guionistas, técnicos, actores, ya no habrá nada más que ver. No dejes que te roben la emoción. Lleva gafas. Es gay. Tiene barba. Es lesbiana. Es trans. Es bisexual. Es intersexual. Es no binarie. La diversidad sexual no es un juego en el que eliminamos lo que no nos gusta. Una sociedad diversa e inclusiva nos hace iguales. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Diferentes es iguales. Ya tienes disponible todos los programas de RTVE en nuestro canal de YouTube. Bueno, pues seguimos nosotros en esta hora, después de esta pausa un poco, para retomarlo todo. Hemos hablado antes del día 10 de octubre como el día mundial de la salud mental, pero el día 10 de octubre para nosotros, bueno, para todo el mundo, pero para nosotros especialmente tiene otras connotaciones, como la de que ese día se celebra el patrón de la ciudad, San Daniel y compañeros mártires. Por cierto, que los franciscanos llegaron a Ceuta en aquella época, en este día, tal día como hoy, 26 de septiembre. Y luego ya todos conocemos que fue pasando hasta convertirse en mártires. Llegaron como franciscanos y tuvieron que marcharse. Bueno, tuvieron que marcharse, no, perdón. Tuvieron que quedarse, pero de otra manera y entre dos fronteras. El hermano mayor de San Daniel, el flamante hermano mayor, porque la Junta tiene muy poquito tiempo, esta nueva Junta, ya saben ustedes que la pandemia ha impedido muchas cosas, entre ellas la reactivación de esta hermandad, pero esta hermandad ya dejaba los bártulos con Ana hace ya, creo que un par de ediciones, la cosa no remontaba y la hermandad se quedó en comisión gestora. Tenemos ahora a Juan Carlos, que no puede estar con nosotros, porque está el hombre, pues eso, de baja, pero le hemos dicho, mira, de verdad, que es que, estés como estés, seguro que conseguimos hablar contigo. Juan Carlos Rodríguez, buenas tardes, hermano mayor. Hola, buenas tardes, Beatriz. ¿Estás un poco mejor o no? Sí, ahí estamos de prueba y, vamos, estamos bien, estamos ya bien. Bueno, ya vas a... Hoy la tele ha venido a mi casa, en vez de ir yo a ir. Exactamente, hoy ya tienes, por lo menos tienes buena cara, ¿eh? Ya tienes mejor cara, quiero decir, que estos días que han pasado. Sí, hombre. Bueno, hace muy poquito que habéis llegado, que has llegado con tu junta a esta hermandad, ¿no? Aunque ya tenéis vinculación anterior. Pues, sí, teníamos vinculación anteriormente con Ana, Ana Lebrón, que empezamos con ella trabajando algunos años y ya después, pues, el parón este también de la pandemia y lo que es la junta gestora, pues, poquita cosa pudimos hacer hasta que ya, pues, pudimos presentar una junta de gobierno con gente joven, con más tiempo, con otras ideas, ¿no?, de hermandad y, nada, y aquí estamos intentando de darle, de sacar del letargo que San Daniel ha estado estos años. Porque, además, Juan Carlos, no estamos hablando de una hermandad cualquiera, estamos hablando de los patronos de Ceuta y eso hay que echarle un cable, ¿no? Yo le digo la verdad, Beatriz, yo sin ser, sin haber nacido en Ceuta, para mí es, yo se lo digo a los compañeros de la junta, digo, debe ser un privilegio muy grande para ustedes, que para mí lo es, sin haber nacido en Ceuta, de poder haber llegado a ser el hermano mayor de esta hermandad. Y, si Dios quiere, y todo sale bien como lo tenemos previsto, al cabo de los años, cuando yo ya no esté, pues, yo me sentí muy orgulloso de haber estado, estado, está escrito en la historia de esta hermandad y haber logrado los objetivos que nos hemos marcado, que es crear una descendencia, por así decirlo, de alguna manera, de que cuando vaya terminando una legislatura, la hermandad no se quede ahí, sino que haya bastantes personas en la hermandad como para que esto siga hacia adelante. Que haya gente que te siga, ¿verdad?, y que la hermandad no desaparezca, ni se muera, ni se aletargue, como ha pasado en estos dos últimos años. Bueno, ¿qué te lleva a ser elegido? ¿Cuál es tu proyecto para San Daniel? Pues, Beatriz, mi proyecto de hermandad, vamos, lo primero es acercar lo que es la devoción, ¿no?, un poco dormida que hay hacia la imagen de San Daniel. Ese es el primer objetivo, que en todas las casas haya una estampa, por lo menos una estampa de San Daniel con una oración. Y después lo que es, exactamente, que eso es lo principal, esa es la base de por qué estamos aquí. Si no hay base, aquí no pintamos nada. Y después, pues, lo que es la vida de hermandad, pues, poco a poco, las cosas con trabajo van viniendo poquito a poco. Pues, pues, ir formando un patrimonio humano, que es lo primero que esta hermandad necesita, para así después poder adquirir patrimonio artístico, que también es importante, pero que sin el patrimonio humano yo creo que es imposible de conseguir. Si uno sin el otro casi que no funciona, ¿eh, Juan Carlos? Esto tiene que ir muy unido. Pero, ¿cómo está la hermandad de San Daniel? ¿Cómo está? ¿Qué tiene? ¿Con qué contáis? Pues, ahora mismo, Beatriz, como empezamos a andar en diciembre de 2021, que fue cuando fuimos elegidos, la hermandad está dando pasos poco a poco, pero seguros. Se están acercando gente muy joven a la hermandad, que yo creo que son los más importantes que debe haber, que se vayan acercando gente muy joven. Se nombraron de capataces a dos personas muy joven, también, los cuales, pues, han acercado a la hermandad ya 40 cochaleros de veintitantos años. Eso quiere decir que, pues, hay savia nueva. De esos cochaleros, de los 40, pues, yo me conformaría con que 10 o 15 se acercaran a la hermandad más y contáramos con ellos para los actos que organizamos. Que, ¿sabes? Yo creo que es el caldo de cultivo de la hermandad. Y después, por el otro lado, los equipos de montaje, también está habiendo gente muy joven colaborando. Ya después, un poco de más veteranía, el tema de la secretaria, tal, que tenemos un poco más de experiencia. Yo creo que la hermandad está despegando, Beatriz. Que no es poco. Quiero creerlo. Bueno, ¿y cómo os planteáis esta festividad? Mira, estamos a muy poquitos días y hay mucho trabajo, ¿no? Exactamente. Tenemos a la vuelta de la esquina a los cultos, que empieza en el jueves, con el trigo, en honor a, vamos a decir, San Daniel y los compañeros mártires. Todos forman parte del título de la hermandad y son patronos todos de Ceuta. Que finalizarán el día 2 con la función principal a las 12. Y después, nosotros decidimos que culto y procesión no podían ir juntos porque el partema organizativo era más complicado. Y también con una verbena que este año, a partir de este año, le vamos a llamar Velá de San Daniel. Y con la cual, pues, vamos a... Va a haber novedades. Va a haber una velá con actuaciones todas las noches. Hemos contado con el apoyo de la Consejería de Cultura, de la Federación de Vecinos. También van a colaborar. No sé si me dejaré gente atrás, porque hay mucha gente que van a colaborar con nosotros. Y nada, toda la noche viene un grupo de Algeciras. El viernes por la noche, la primera noche de la verbena. Después, el sábado, el día de la procesión, también actúa un grupo de Sevilla. Y el domingo actuará una mujer, Rocío Castañera o algo así. Ahora mismo no lo tengo delante. También es un cuadro flamenco. Y posteriormente, después, pues, cantarán The Dix, el grupo este que está aquí de Ceuta. Bueno, tenéis un pedazo de verbena. Sí, vamos a intentar que la gente se acerque, la gente joven. Y, vamos, la gente joven y la gente adulta, mayor también. Que se acerque todo el mundo. Ahí para todos los públicos. Exactamente, para todos los públicos. Bueno, la procesión la habéis cambiado de hora. La procesión, Beatriz, se aprobó ya en la justa gestora, se aprobó en un cabildo hermano del cambio de día y de hora. La procesión va a ser el sábado día 8, vamos a salir a las 6 de la tarde. Y este año como novedad, pues, que nos van a acompañar como novedad porque estos últimos años no lo hacían. Yo sé que anteriormente lo hacían. Sí. Los niños del colegio de San Daniel, con una representación del colegio. También nos van a acompañar representantes de la barriada de San Daniel. Qué bien. Que también estuvimos una reunión con ellos. Autoridades, como novedad importante, la reliquia no va a procesionar sobre el paso como lo ha hecho siempre, sino que la van a aportar los niños del colegio de San Daniel y nos van a acompañar delante cantando la coral de Ceuta. También como novedad cambia el estilo musical. La agrupación musical de la amargura, que tantos años y que la hermandad le estamos agradecidos, como se han portado siempre con la hermandad, pues, también se decidió que el santo debería llevar otro estilo musical. La banda de Ceuta, con colaboración con Cultura, es la que vamos a acompañar a San Daniel el día de 8. Bueno, tenéis muchas novedades para tan poquito tiempo, Juan Carlos. Demasiada para esta cabeza, Beatriz. Hay que tener... Bueno, tú llevas muy poco tiempo en Ceuta. Estás entre los vínculos... Es que no me acuerdo exactamente, Juan Carlos. ¿Cuánto tiempo llevas en Ceuta? Bueno, yo conocí a la que es mi mujer en el año 2004, Beatriz. No, ya ha llovido, ¿eh? Pero hasta 2000... Sí, pero hasta 2016 no empecé yo a meterme en el mundo de las hermandades aquí en Ceuta. Empecé a rozarme un poquillo con la hermandad de la amargura. Y ya después, pues, fui ya conociendo más personas del mundo cofrade, como te suele decir. ¿Tú eres cofrade en tu tierra? Sí, muy cofrade. Vengo de una familia también muy arraigada en mi pueblo. Es una hermandad muy arraigada y desde pequeñitos pues hemos vivido... Yo soy novato, tengo que decir, en esto de llevar hacia adelante una hermandad. Yo nunca he pertenecido nunca a una Junta de Gobierno. Sí he vivido mucho las hermandades, pero nunca he estado... No he sido miembro ni de Junta de Gobierno. Pues no veas, llegado ya, no he estado santo. Nunca mejor dicho. Exactamente. Nunca mejor dicho. Lo que... Yo creo que, aunque sea uno novato, lo que hay que saber es lo que no se debe hacer. Y hacer las cosas poco a poco. Yo creo que así nunca nos vamos a equivocar. Bueno, Juan Carlos, pues... Y bueno, y contando con los demás. Claro, sin duda. Esto es equipo, esto es Junta, esto es hermandad. Nunca... Exactamente. Habas que también lo define muy bien. Bueno, pues estamos a la espera de que tengáis ya todo cerrado, porque el día 10 está la vuelta a la esquina. Los previos serán antes, el tridus era antes, ya lo hemos dicho. Y que tengáis una edición estupenda. Oye, y recupérate, que verlo desde casa no sé si te va a gustar. Yo supongo que te gustará más. No, no. Estás cerquita, ¿no? Ahí estamos de médico y con la ayuda de San Daniel verás cómo podremos estar. Seguro que sí. Y me gustaría ver a Trilla. Sí, cómo no. Si vamos a terminar es pedirle a todos los de Ceutí que nosotros somos un grupo de personas que estamos trabajando para esto, para esta hermandad. Pero que es el patrón de todos, de todas las hermandades, de todas las Ceutas. Que esto no es nuestro, que es de todo el mundo. El patrón, San Daniel y compañeros mártires, es nuestro. Lo comande quien lo comande. No sé si tenemos a nuestra... No te vayas todavía, Juan Carlos, ahora te digo adiós. No sé si tenemos a nuestra compañera en Catedral, que no la tenemos. Pues entonces me vuelvo a ti, porque en Catedral ya está casi todo terminado. Vuelvo contigo, Juan Carlos. ¿Ya está casi todo terminado? ¿Cómo lo lleváis? Porque os faltan poquitos días. Sí, ya el altar que preside la Catedral, el altar mayor, está prácticamente terminado. A falta de la cera, que con las temperaturas que están haciendo, pues hemos aguardado a la última hora porque la cera se dobla con la calor. Claro. Y no queremos que cuando empiece el triduo estén las velas dobladas. Estaría mal, ¿eh? Estaría, se vería horroroso si las velas estuvieran ya... Exactamente. Claro, y a lo mejor las personas no saben que con la calor se doblan, ¿sabes? Juan Carlos, vamos a recordar la hora del triduo. Día, hora y lugar del triduo. Pues el lugar en la Catedral de Ceuta, la hora del triduo será a las 20 horas por la tarde y durante los días 29, 30 y 1. Después ya el domingo día 2, función principal, a las 12 horas. Y, oye, ¿este año tenemos bendición de animales o ya no? ¿Esto lo vais a quitar o cómo va? Pues sí, la tenemos programada también. La bendición de animales la tenemos programada para el día domingo 9 de octubre. Vale, bueno, pues no vamos a perder nada, sino que por el contrario vamos a ir incrementando actividades en torno a esta festividad nuestra, el patronazgo de la ciudad por parte de Sant Daniel y de sus compañeros mártires. Juan Carlos, que te recuperes, lo he dicho antes, que te recuperes y nada, a disfrutar de estas fiestas, que son de todos, como tú dices, todo el mundo en la calle. Nos vemos, unos querrán estar en la iglesia y otros querrán estar en la calle, pero que acompañemos al santo. Que te mejores. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Volveremos a hablar de Sant Daniel porque ya saben que la festividad concreta es el día 10, pero siempre los previos son un poco antes, por ejemplo, el triduo y otra de las muchas actividades que nos ha comentado, desde la bendición de animales, procesión y todo eso que iremos detallando poquito a poquito. Bueno, me voy ahora con Ana. Ana, ¿hace calor? Yo tengo calor. ¿Tú tienes calor? Bueno, Beatriz, yo creo que el tiempo hoy lo va a decir solo viendo mi imagen con este vientecito que tenemos de Poniente, que por lo menos no me he equivocado. Oye, ¿qué calor? Pues no te creas porque con esta brisita de Poniente, como que el sol aprieta, tenemos que decir que el ratito de sol que te pone, sí, sí que pega, pero no, no hace tanto calor como ha hecho días atrás. Bueno, la temperatura, mañana vamos a tener un día muy parecido a este, las temperaturas tendremos de mínima 20 grados, de máxima 28, imagínate, 28, o sea que seguimos con este calorcito. ¡Qué otoño! ¡Qué otoño! ¡Qué otoño nos espera! Pero el vientecito estará un poquito más fuerte, un vientecito de Poniente un poquito más fuerte que el de hoy, que hará que, bueno, que esta brisita nos haga un poquito más agradable estos 28 grados. Bueno, vamos a las farmacias de guardia. Para hoy tenemos en el centro la de la Pinta, que está en la Marina Española, número 64, y en el campo exterior, Cruz Blasco, que está en la barriada San José. Y, como no, la del turno de noche, que parece que la ha cogido vestido ellos, está la farmacia Puyas. Es una de las pocas farmacias que tiene, a ver, es una de las pocas farmacias que parece que eligen las farmacias, las guardias, ¿no? No, no, no. Las guardias se las elige el colegio y Puyas, que es de las pocas que está abiertas 24 horas, pues algo le tiene que tocar. Eso es lo que te voy a decir, que aunque demos la farmacia, que la demos de turno de noche, no debemos olvidarnos que esa farmacia está a las 24 horas. Vamos. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Vamos al número de acurroja. Bueno, ¿has comprado? ¿El número de acurroja? Te lo has comprado. Sí, lo tengo aquí en el bolsillo. Lo tienes en el bolsillo. ¿Qué quieres? ¿Que lo saques? No, no, déjalo, déjalo. Ya lo saco. Déjalo, no vaya a ser que tengamos... No lo veo. Oye, te voy a decir algo curioso. Y además, el lotero que le compro todos los días, que de aquí lo saludo a Antonio, que siempre se pone en la esquinita del mercado, ellos me lo dan doblado. Y yo no sé qué número de acurroja tengo. O sea, que yo me entero al final. Lo vamos a enseñar para no agafarlo. ¿Pero qué número ha salido? ¿Lo tienes ya? Lo tengo ya. El 105. El número de acurroja que el viernes nos quedamos con las ganas de darlo. El 105, Beatriz. 105. Felicidades al afortunado. 105. Para el ganador. Hay que seguir jugando, que es solidario, Ana. Bueno, refrescate un poco más. Hay que seguir jugando, no sé si me ha tocado o no. Refrescate... No, hoy no lo vamos a saber hasta que no te vayas. Refrescate un poco más y disfruta. Si me toca, te vas a enterar. Hombre, no te quepa ninguna duda porque ya está en cuanto venga la examinamos. Gracias, Ana. Un besote. Hasta mañana en A Esta Hora. Un besito. Hasta mañana. Volveremos a vernos. Bueno, qué suerte tiene que le está soplando el poniente por delante y por detrás, disfrutando de esta temperatura. Y nosotros hemos disfrutado del tiempo que tenemos, pero es que ya se ha acabado. Mañana, si no pasa nada, a esta hora volverá a estar con todos vosotros, con todos ustedes. Desde las 12 y media del mediodía y hasta ahora. Ahora damos paso a la información, como todos los días, ya saben. Y es que en esta casa tenemos muy buenas costumbres. Gracias por estar al otro lado. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.